Música Buenos amigos, las FARC asociadas con todos sus compañeros de extrema izquierda comunista están planeando un gran paro nacional contra el gobierno del presidente Duque contra las instituciones contra el país que queremos tener los que conformamos la gran mayoría de los electores eso es lo que está pasando y esa unión de las FARC es con el viejo partido liberal de Sanper el del proceso 8000 por eso se reúne Juan Fernando Cristo con Timochenko y con todos los bandidos de las FARC que no han pagado un día de cárcel y que no van a pagar un día de cárcel y que cometieron todos los asesinatos, los atropellos, los desplazamientos forzados, los reclutamientos de niños y sobre todo los actos de narcotráfico que son los que los nutren esta manifestación, este paro que se hace es un paro en favor de la cocaína digámoslo por su nombre ellos se prenden de algunas cosas y entonces hay que oponerse a todo lo que hace el gobierno y el plan que tiene el gobierno para llevarle algo de dinero, algo a miles de colombianos que están en una situación extraordinariamente difícil eso es motivo de paro no lo que hay es una campaña contra el glifosato lo que hay es una campaña contra todas las formas de defensa de la sociedad en contra del narcotráfico que la mata, que la destruye, que la vuelve pedazos no en vano, esto es la campaña que está dirigiendo Ernesto Samper a través de su escudero Juan Fernando Cristo para que en asocio de las FARC vuelva a hacer lo mismo que él sabía hacer que era elegirse con el dinero del narcotráfico y apoyar a los bandidos que desde el campo están en el negocio más próspero que hay en Colombia la cocaína aquí no nos podemos equivocar queridos amigos aquí no podemos dar palos de ciego estamos enfrentando el gobierno, está enfrentando un paro nacional que tiene no sé cuántas razones todas de relumbrón y de mentiras pero unas sí sustantivas es la manera de defender el narcotráfico que fue lo que hizo Juan Manuel Santos con el acuerdo con las FARC el acuerdo con las FARC no fue otra cosa que el acuerdo en favor de la cocaína por eso se prohibió la fumigación con glifosato por eso se prohibieron los bombardeos aéreos por eso se pararon las extradiciones señores, entendámoslo, entendámoslo el contubernio de Santos con las FARC es el contubernio que financia la cocaína que destruye los hogares colombianos la juventud colombiana el trabajo honesto y honrado de miles de compatriotas que tratan de competir con bienes que llegan a bajísimo precio porque llegan financiados por el narcotráfico entendamos qué es lo que está pasando y entendamos qué es lo que se viene de manera pues que las cosas claras el chocolate espeso Juan Fernando Cristo unido con todos los bandidos de las FARC y con otra gentecita del gobierno de Juan Manuel Santos están preparando un golpe al gobierno de Iván Duque que tiene que despertar y que tiene que darse cuenta de qué es lo que le pasa y por esa razón también comprendemos la prisión de Álvaro Uribe Álvaro Uribe en la calle Álvaro Uribe en el Congreso de la República enfrentando esta situación hace que la situación se aúna Álvaro Uribe en el ubérrimo calculan ellos queda lejos de todo y por eso el contratista de Santos en La Habana el señor Reyes que debiera tener vergüenza y pena después de que se descubrió que tiene tuvo contratos con Juan Manuel Santos y con el señor Jaramillo para trabajar en La Habana en favor de los bandidos de las FARC es el juez de Uribe el instructor de Uribe las cuentas claras queridos amigos esta es una conspiración en grande escala de la izquierda comunista y de la izquierda santista que no es otra cosa que un punto de unión de los unos y de los otros a través de la cocaína que es lo que realmente les gusta que es lo que les produce el dinero que es lo que sojuzga el país por eso son tan amigos de Nicolás Maduro que vive de la cocaína de la cocaína colombiana de manera que vamos a tener dos países cocaleros Venezuela y Colombia para disfrute de los partidos comunistas es decir de los que se enriquecen fabulosamente con el más oprobioso ignominioso detestable de los negocios que hay en el mundo que es el tráfico de la cocaína el comunismo no es otra cosa distinta señores a una gran alianza en favor de la cocaína que quede claro adjusted a Pretty Jesucristo 를 en la cocaína se va a poder en positive la cocaína se va a poder se va a poder est ip to